María María Nació en el campo junto con la libertad Viene la piel del viento, vienen los pies de hierbas Y los ojos del cielo, y los ojos del cielo Tienen las manos duras como la tierra del corral Tienen las manos duras como la tierra del corral No se necesita No se necesita No se necesita No se necesita Tener las manos blandas para ser mujer Tener las manos blandas para ser mujer Trae la miel del campo a la ciudad Trae la miel del campo a la ciudad Porque allí no hay flores Porque allí no hay flores No se necesita No se necesita No se necesita No se necesita Tener las manos blandas para ser mujer